Música Vámonos a bailar niños malos a la pista Allí está la chamaca, pa' que la traen si no la bailan Esa noche, niños malos Música Todo el mundo a buscar pareja, se llama la cubia de los bonques Música Pinchelada a la bruja Báilenlo Balcocochas Feliz cumpleaños Conciertos o mi Dios teme Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 sabrosito negra Música Música Ándale para Luis Junior Música El hijo de Don Rodolfo Música 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 La cumbia, la cumbia, llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar De Martín a Azcapul, la gran familia mexicana Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Macheli Mardi Rota el diario me llama Lalitos o grande y lombriz Chorro guillano Mismo que te atrae es difícil La historia es su historia Música Música Vamos a bailar Ale te quiero San Miguel Papás Música México, mi país Pueblo, mi estado 100% San Bartolito, Coma Mario Centro El maldito Paco Fabián César Daniel Con fantasma Ay, nena Música Se acabó el puerquito Música El México, Nueva York Número uno Poderoso de la cumbia Inalcanzable Ignacio Gutiérrez Grappi Boy Manny Lucero Tony Record Muy Rosa Chelo Igora Angelito Plus Cantejo Allá en el cabacho Andan más Juan, 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 Juan Juan, Juan, Juan Fantasma Cholo, niños, hermanos Todos los chicos en el calle con Moreno Pedro, Luis, Chucho, Miguelito Lozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo Llegó Micheladas el diablo Pero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que Ahí está el famoso Freddy Cumbia por siempre, por siempre Y su domadora Que hago nunca Doña Silvia El nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Panamazo para ellos 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 El sonido poder colombiano Bailaré toda la Bailaré toda la La madrugada Vamos a bailar Vamos a bailar Que viva la cumbia por siempre Cuando cachito concierto Sonideros de T.T. Mi carnalito La tremenda camina Y beber Chagos Yes Jorales El mamazo Coco Rex Y ahora Nuestro ingeniero De pantalla Guadalajas El babbles Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Se baila brindando Y jalando Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Hay que con modelos El toro El charro Ni el cumbia Hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador Y muy enamorado A pesar de todo el tiempo Que llevo en esto Y yo con el monafay Me he fastidiado Llevo en mi frente Un asco En la calle andamos Que viva la cumbia Callejón Morelos Duca morimos De todo lo que Choque y Pozole Coro Santa Claus Desde la cumbia Si te tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar Venimos de baila en baila Nos gusta la danza Capulas que danza Duque Casillas Juanito Bebé La madrugada Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Del barrio loco Capulas De tres chimpollos Siempre les parejo Misteriosos de los reyes Pangetio, Fercheto El Lleras, Crucito Y Álvaro El Álvaro Chete El amor de su vida Mata Rodríguez